Todos somos vendedores porque todo en la vida es negociación. Siempre negociamos incluso con nosotros mismos, desde que te levantas, abres los ojos, pones los pies en el piso de fuera de la cama y dices, ¿iré o no iré a trabajar? ¿Me vestiré o no me vestiré? ¿Me bañaré o no me bañaré? Suena a frímulo, pero esa es la verdad de las cosas, uno siempre está negociando. Y negociar es todo un arte y vender es parte de ese arte. ¿Y qué pasa cuando te enfrentas con clientes difíciles y francamente groseros y despotas? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy como siempre la bienvenida a este su canal de Estilo Canción. Miren, yo vendo, yo soy vendedor, básicamente soy un vendedor. Y me he atopado muchísimas veces con clientes verdaderamente difíciles o déspotas. Incluso no me molesta a mí que me tuteen. Al contrario, me gusta. Pero no me gusta que me tuteen tronándome los dedos, mirando a otro lado y diciéndome, ¿me traes esto? Porque eso me molesta muchísimo. ¿Qué es lo que hago entonces? ¿Y qué es lo que les sugiero que hagan? Primero, plantense bien, previamente, chequen su figura, chequen su vestimenta, chequen su soporte, chequen su disposición y su actitud. Nunca pierdan de vista, nunca pierdan de vista que lo que quieren es el dinero, aunque sea de ese déspota, pero lo que ustedes quieren es su dinero. Y yo lo que hago es enfatizarle. Señor o señora, lo que usted me está pidiendo, lo quiere en tal forma, en tal talla, en tal color, o como le gustaría a usted. En ese momento, el cliente déspota, aunque usted no lo crea, se da cuenta que ha cometido un error. Se está dando cuenta que se está tratando con una persona educada y de inmediato cambian de actitud y comienzan a hablarme de usted y a pedirme las cosas, por favor. Esa es la manera en que uno tiene que lidiar con gentes déspotas. Eso no garantiza que cierren la venta. Ahora, la venta la va a garantizar el producto, si le satisface al cliente eso en primer lugar. Usted no puede convencer, por muy buen vendedor que sea, de comprar un obelisco a alguien que está interesado en comprar una camisa. ¿Me explico? Usted tiene que vender un producto que es el que está buscando el cliente. Y su experiencia, y su capacidad, y su entrenamiento como vendedor, tiene que ser suficientemente claro como para que cuando entra el cliente, uno sabe qué es lo que quiere y qué es lo que le puede vender. Entonces, cuando un cliente llama por teléfono, o cuando un cliente acude a un local o a la oficina o al área de ventas de donde uno trabaja, uno tiene que entender qué quiere ese cliente. Y en cuanto uno lo entiende, uno ya no se equivoca. Trae lo que quiere el cliente y puede, desde luego, cerrar la venta. Los clientes todos son difíciles. No hay un solo cliente que sea fácil, salvo el cliente al que le urja comprar algo. Quiero decir, en una farmacia, pues la venta no es exactamente la venta. En una farmacia uno lleva una receta y la surte, punto. Ahí no hay que vender nada. Uno tiene que llevar la receta y decir, quiero esto. O bien si uno se siente muy mal de algo, es decir, si trae una jaqueca horrible, pues uno va al mostrador de la farmacia y diga, oiga, tengo una jaqueca espantosa, quiero que me dé algo para que me lo quite de inmediato. Solamente en esos casos la venta es fácil. En todos los demás casos, la venta de ningún modo es fácil. La venta es difícil y es todo un proceso. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Es decir, recibir bien al cliente y si el cliente es difícil, si el cliente es déspota, desármelo. Desármelo con su muy buena educación y su muy buena presencia y una sonrisa. No importa que el cliente le tronó los dedos y que ni siquiera lo miraban los ojos, que le dijo, me traes esto pero rapidito, ¿eh? No importa. Usted quiere su dinero, no se le olvide. Usted quiere el dinero de esa persona. Entonces, con su actitud, con su porte, con su buena presentación, usted va a hacer que el cliente cambie su actitud, empiece usted a mostrarle el producto, a mostrarle los beneficios del producto que él está mostrando y de alguna manera darle lo que quiere. Y le aseguro que si usted tiene lo que él busca, va a poder cerrar su venta. Pero nunca se arredre, nunca tenga miedo. El miedo existe, lo va a tener porque todos tenemos miedo de no vender, todos tenemos el miedo de que el cliente no va a querer lo que le vamos a dar. Eso es un miedo natural. Pero ese es el miedo que tenemos que aprender a vencer. Porque el miedo existe en todo. El miedo al fracaso es algo completamente natural. Bueno, quiero decirle, hasta los machos alfa tienen miedo. No cree usted que el macho alfa es tan macho y tan alfa que nunca tiene miedo de nada. También tiene miedo de cosas, ¿eh? Y el macho alfa o por alfa que sea, cuando va a vender algo, siempre tiene miedo de que no le compren. De manera que, si existe ese miedo, hay que aprender de alguna manera a vencerlo. Y la única manera de vencerlo es teniendo los argumentos que provienen de una preparación y un bagaje cultural que usted trae ya guardado en la mente para poder cerrar. Y siguiendo los procesos de investigación, de qué quiere el cliente, de cómo lo quiere, de tratarlo perfectamente bien, de ofrecerle algo adicional, de contarle un secreto.